Hola a todos, espero que estén súper bien, yo soy Andrea Vergara para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy como lo pudieron ver en el título y en la foto de este vídeo vamos a estar haciendo un jogger de hombre. El año pasado les dejé el tutorial del jogger de mujer que es un tutorial que les ha gustado bastante, me han mandado muchas fotitos por mensaje de instagram mostrándome sus creaciones y la verdad se ve bastante interesante ver esta silueta en muchos diferentes tipos de telas. El vídeo se los voy a dejar aquí arriba en la pantalla y en la descripción de abajo. Mi intención este año es ir subiéndoles un poquito más de estos tutoriales precisamente para hombres porque ya tengo bastante repertorio para mujer y en el mes de enero les dejé el tutorial del boxer básico y justo en ese vídeo les hice una encuesta de qué prenda querían ver siguiente y pues ganó el jogger, así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Como siempre el link para descargar el molde gratis de este jogger lo van a encontrar en la descripción de este vídeo hay una parte donde dice descarga el molde gratis aquí y tiene un enlace que los redirige a mi página web que es desde donde ustedes hacen la descarga. Para descargar los moldes gratis es muy fácil, sólo deben estar suscritos como miembros de la página web, lo cual también es completamente gratis y ya con eso pueden acceder a todos los moldes que tengo ahí montados. Recuerden que estos son únicamente para uso personal. Y ahora sí, vamos a comenzar de una vez con este tutorial. Para hacer este jogger vas a necesitar unos dos o dos metros y medio de tela dependiendo de la talla que estés haciendo y en este caso yo voy a estar combinando dos colores diferentes para crear un contraste con el diseño. También vas a necesitar un metro de elástico, un metro y medio de hiladilla o de cordón, hilo, tijeras e implementos de costura. Lo primero que vamos a hacer es tomar las piezas de los laterales tanto del delantero como el posterior. Vas a notar que tienen unos piquetes a cada lado y en esos piquetes vamos a ubicar las piezas de nuestro bolsillo. Vamos a ubicar los piquetes del bolsillo con los piquetes de los laterales, derecho con derecho de la tela. Esto mismo lo vamos a hacer tanto en el delantero como en el posterior. Y para este jogger voy a estar pasando una costura recta con margen de un centímetro de distancia. Voy a hacer un remate en el primer piquete y hago la costura y luego si vuelvo a rematar muy bien en el otro piquete. Después cambié mi prensatelas por el prensatelas de puntada de sobrehilado y voy a estar pasando la puntada por ese borde donde cosimos el bolsillo. Este prensatelas y la puntada se los menciono más a detalle en el vídeo de puntadas y prensatelas. Cuando termines ya debes tener algo así tanto en el delantero como en el posterior. Para que no te confundas, el lateral del delantero tiene un piquete en la parte de abajo y el posterior no. Ahora tomamos uno de los delanteros y lo ubicamos con su respectivo posterior, derecho con derecho de la tela y vamos a juntar toda la parte del costado y del bolsillo para poder cerrarlo. Esto mismo lo vamos a hacer con los dos costados de este jogger. Y para este paso voy a hacer exactamente lo mismo, voy a pasar una costura a un centímetro del borde con la puntada recta y esto lo voy a hacer por todo el contorno, tanto del costado como en el bolsillo. En este punto se me acabó el hilo pero no pasa nada, simplemente hay que continuar y cuando llegamos a la parte de la unión del bolsillo simplemente giramos la tela y seguimos cosiendo hasta terminar en el ruedo del costado. Luego de pasar esta costura pasé la misma puntada de sobre el lado que pasé anteriormente cuando cosimos el bolsillo. Y cuando termines ya debes tener algo así, como ves ahí queda la boca de bolsillo y ahora vamos a tener presente que la parte del delantero tiene un piquete en la parte de abajo para poder coser la parte inferior del costado. Esta parte también tiene un piquete en uno de los lados para indicarte cuál lado va hacia el delantero y cuál va hacia el posterior. También tiene un piquete en el centro que debes alinear con la costura que acabas de hacer. Esta pieza la vamos a ubicar derecho con derecho de la tela y la vamos a coser con la misma puntada recta a un centímetro del borde y luego con la puntada de sobrehilado. Luego de pasar esas dos costuras vamos a voltear la pieza inferior hacia abajo y vamos a pasar un pespunte con margen de un octavo de pulgada por todo ese borde. Esto es para asentar mejor la costura y darle un acabado más profesional a nuestra prenda. Al final el resultado de esta costura es algo así por el derecho y se debe ver algo así por el revés. Cuando termines ya debes tener algo así y esto mismo lo debes hacer con ambas piezas de los costados del jogger. Ahora vamos a coser las partes de los centros. Para esto vamos a ubicar la parte que dice el tiro delantero hacia el delantero y el tiro posterior hacia la parte posterior. Estas piezas también tienen unos piquetes para ayudarnos a ubicarlas y que queden derecho. Las vamos a ubicar derecho con derecho de la tela y las vamos a sujetar con varios alfileres para asegurarnos de que queden bien alineadas con los piquetes de cada pieza del molde. Esto mismo hacemos con ambas piezas y nuevamente los vamos a coser a un centímetro del borde con puntada recta y luego le pasamos la puntada de sobrehilado. Y luego de pasar estas costuras al igual que en el paso anterior voy a estar pasando un pespunte con margen de un octavo de pulgada por todo el borde pasando la costura sobre las piezas del centro del jogger. Al final este es el resultado. Y en este punto ya debes tener algo así como ves la pierna ya queda completamente terminada. Ahora vamos a tomar nuestra otra pierna que ya también debe estar cosida y la vamos a ubicar encima derecho con derecho de la tela. Vamos a sujetar el tiro delantero y el tiro posterior con alfileres. El delantero con el delantero y el posterior con el posterior. Y al igual que las otras costuras vamos a pasar primero la puntada recta a un centímetro y luego la puntada de sobrehilado. Y al final este es el resultado. Ahora vamos a doblar la prenda para juntar cada pierna con su respectiva pierna y vamos a sujetar la punta del tiro delantero con la punta del tiro posterior con un alfiler. Y ya con este punto sujetado vamos a cerrar la entrepierna del jogger haciendo los mismos pasos que todas las costuras que hemos pasado. Cuando termines ya debes tener algo así y prácticamente ya tenemos terminado este jogger. Ahora le vamos a dar la vuelta hacia el derecho y vamos a ubicarnos en la parte del delantero para marcar el punto de los ojales que debemos hacer. En este caso la cintura del jogger debe doblar 5 centímetros hacia abajo a partir del borde de la tela. Así que ahí voy a hacer una línea guía. Luego a partir de esa guía voy a medir otros 3 centímetros hacia abajo que es donde termina el elástico. Así que ahí vamos a pasar una costura. Y ya con esos dos puntos marcados voy a hacer unas rayitas a un centímetro de distancia para marcar el alto del ojal que debemos hacer. Y luego a partir de la costura del centro voy a medir otro centímetro hacia cada lado y en ese punto específico es donde voy a estar haciendo un ojal. Y para hacer el ojal voy a medir con mi metro en mi prensatelas para ojales para saber de qué ancho hacerlo. Luego lo ubico en mi máquina y con la puntada de ojal simplemente lo ubico en la marca que hice y el ojal automático me hace la costura en un solo paso. Cuando ya tengo los dos ojales listos simplemente los abro con ayuda de un desbaratador. Y ahora que ya tenemos los ojales hechos vamos a pasar a coser el elástico a la cintura del jogger. El elástico lo debes recortar según la medida para cada talla y luego vas a juntar ambas puntas para coserlas con una puntada recta. Esto va a crear un lazo que vamos a necesitar para el siguiente paso. Luego vamos a doblar el elástico a la mitad y vamos a marcar ese punto para poder dividirlo en cuatro partes iguales. Y el elástico lo ponemos a un centímetro del borde para poder doblar el margen de costura más adelante. Estos puntos los marco con tiza pero también los puedes marcar con alfileres. Y ya vamos a ubicar cada uno de estos puntos en cada una de las costuras del jogger, las costuras del tiro delantero y posterior y la costura de cada costado. Ya con el elástico posicionado vamos a coser de forma vertical para sujetar el elástico en su lugar. Este mismo procedimiento es el que les explico en mi vídeo sobre cómo coser elásticos. Ahora que ya tenemos el elástico posicionado en su lugar ahora doblamos el margen de costura hacia adentro y luego doblamos el elástico hacia abajo. Como ven no estoy estirando el elástico ni la tela en este paso. Ya con el elástico doblado hacia abajo lo vamos a ubicar con cuidado debajo de la máquina y vamos a hacer un remate para sujetar esa parte muy bien. Luego ahí sí tomamos la siguiente costura del jogger y estiramos el elástico hasta que quede del mismo largo de la tela y con cuidado vamos a ir doblando el margen de costura hacia adentro y vamos a ir cosiendo el elástico estirado junto con la tela con la puntada recta y margen de un octavo por ese borde. Este paso puede que parezca un poco complicado pero una vez que tienes algo de práctica ya se hace mucho más fácil. Simplemente vas estirando de a poquitos el elástico y lo vas cosiendo con cuidado haciéndolo por tramos para que no te vayas a torcer. En la parte del delantero es importante que el borde superior del bolsillo quede dentro de esta costura. Así que con cuidado ubiqué el bolsillo sin ir a estirar la tela o que ésta quedara torcida y lo sujeté con un par de alfileres a una buena distancia para que no se interpusiera con la costura y ya con esto sujetado ahí sí seguí doblando el elástico hacia abajo con el margen de costura y lo estiraba para coser. Si te parece un poco complicado este paso puedes silvanar el bolsillo antes de pasar la costura máquina. Esto mismo lo debes hacer tanto en el delantero derecho como en el delantero izquierdo. Cuando termines ya debes tener algo así y como pueden ver en el interior la parte superior del bolsillo queda perfectamente incluida dentro de la costura del elástico. Ahora vamos a pasar otra costura en la parte de arriba para terminar de crear el canal para el cordón o la hiladilla. En este caso vamos a ubicar el prensatelas justo en la parte de arriba del ojal y ahí vamos a hacer un remate. Luego esta parte es básicamente lo mismo que hicimos en el paso anterior. Vamos a ir estirando el elástico hasta que quede del mismo largo de la tela y con esto estirado vamos a pasar una costura a un centímetro del borde de arriba de la tela. Al final el resultado te debe quedar algo así. Ahora vamos a tomar la punta de nuestra hiladilla y la vamos a doblar dos veces hacia adentro. Lo voy a estar sujetando con ayuda del desbaratador para poder llevarlo hasta debajo del prensatelas y con la puntada de zigzag y los dientes de arrastre deshabilitados voy a pasar varias costuras para sujetar muy bien esta parte. Si tú estás utilizando un cordón en lugar de este paso te recomiendo pasarle una puntera y luego hacerle un nudito a la punta. Al final este es el resultado y esto lo debemos hacer con ambas puntas de la hiladilla. Ahora vamos a pasar la hiladilla por ese canal que le dejamos a la cintura del jogger. Para esto me voy a estar ayudando de una nodriza y de una aguja de crochet para poder arrastrarla. Este procedimiento fue bastante largo. Después de 800 años logré pasarla por ese canal pero bueno hay veces en que se me facilita más que otros. El punto es que al final esto se debe ver algo así. El cordón es muy bueno para poder ajustar bien la cintura a la medida que necesitemos. Ahora lo único que falta para terminar este jogger es hacerle un dobladillo al ruedo. Y en este caso voy a estar pasando un dobladillo sencillo de un centímetro de ancho. Para esto lo voy a estar haciendo de forma manual con el prensatelas regular de mi máquina pero ya tengo un vídeo donde explico más formas para hacer dobladillos. El link te lo dejo arriba en la pantalla y en la descripción del vídeo. Así es como se ve al final y con esto concluimos la confección de este jogger. Este es el resultado final del jogger. Si notan que se ve bastante grande es porque es la talla L y en este punto la verdad me gustan mucho los cortes de diseño que incluí en el modelo. Quería hacerlo diferente aunque aún no sé muy bien la combinación de colores. Mi ojo clínico de diseñadora todavía no procesa muy bien esa información pero una de mis metas de este año es no comprar telas. Realmente tengo la bendición de tener suficiente material en uno de mis cajones para crear tutoriales y diferentes estilos de prendas a lo largo de este año y pues realmente quiero enfocarme en utilizar lo que ya tengo y no comprar algo nuevo para crear vídeos. Así que estas eran las telas que tenía para hacer este diseño que no las compré yo. Fueron un regalo de una amiga mía y pues quería aprovecharlas así que bueno ahí lo dejo. Igual siento que la silueta está muy chévere. Sin duda se vería muy linda con una combinación de gris con negro. He visto que los ponen en verde militar, en azul oscuro como con toques neón. Hay muchos estilos diferentes en Pinterest que puedes buscar para que te inspires con la combinación de colores. Déjame saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció este vídeo y no te olvides de darle un like para yo saber que te gusta este tipo de contenido. Y si quieres seguir aprendiendo de confección conmigo asegúrate de suscribirte en el botón que hay aquí abajo que dice suscribirse y de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis nuevos vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los vídeos completos y dejan sus likes y sus comentarios. Es una excelente forma de apoyar todo el contenido que les subo a este canal. Mientras que esperan al vídeo del siguiente viernes les recomiendo ver estos dos vídeos de aquí que son los otros dos tutoriales de ropas de hombre que ya tengo en mi canal o que me sigan en mis redes sociales sobre todo en Instagram porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.